La Biblia Ilumina Tu Vida El Canal Católico de la Familia Su Escuelita de Espiritualidad Contenido La Filiación Divina Hermanos, hermanas Estamos en este hermoso tiempo De Adviento, preparación Para el magno Acontecimiento Del nacimiento de Jesús Nacer el Salvador El Redentor El Hijo Eterno del Padre El Hijo de María Santísima Preparémonos bien Hermanos, hermanas Lancemos puentes Puentes de reconciliación Estamos ya en el mes Más hermoso del año El mes de la solidaridad El mes de la alegría El mes del encuentro Que se rompan las cadenas Del odio El odio, la enemistad La envidia El rencor La violencia Celebremos bien este mes Si tiene alguna persona Que tú no hayas perdonado Que le guardes rencor Odio En fin Perdona, perdona Lanza un puente Amistad Reconciliación Recordemos que el primero Que lanzó el puente Fue El Padre El puente de su Hijo Para que lo crucemos Y nos encontremos Con Él El Padre Que es la fuente De la luz De la paz Del amor De la verdad De la santidad Hermanos, hermanas Sabemos que estamos Buscando Y tratar De que todos Y todas Despertemos Hermanos, hermanas A la vida Sobrenatural Que nos estamos Preparando Hermanos, hermanas Para celebrar Esta Esta vida Que el Padre Nos comunica Como vamos a leer Hermosamente Ya en el tiempo De Navidad Un niño Nos ha nacido Un niño Se nos ha dado Pero ese niño Es Dios Dios Nos comunica Su vida Su vida Hermanos, hermanas La vida eterna La vida verdadera La vida Que no perece La vida Que posee El poder La vida Que es la belleza La paz El amor La vida Que es Dios Se busquen Hermanos, hermanas En este mes Hermoso Al viento Y todo Todo el ciclo De Navidad Todo el ciclo La vida Sobrenatural La vida De Dios La paz La paz La alegría La bondad El amor La dulzura La dulzura La ternura La vida De Dios Hermanos, hermanas Busquemos Busquemos esa vida La vida De Dios La vida eterna Repito La vida Que no perece La vida La verdadera La vida De Dios Para acceder A esta vida Hermanos, hermanas La conversión Hay que convertirse La vida La vida de Dios Es santidad Dejar Esa vida Natural Pecaminosa El pecado Que no forma Parte de la naturaleza Humana Dios No quiso El pecado Pecado Lo introdujo El ser humano Hermanos, hermanas Vivamos intensamente Este tiempo De al viento Estamos comentando El evangelio Del día Y hoy tenemos Precisamente Hermanos, hermanas Un hermosísimo Evangelio Este evangelio Constituye Algo Sumamente Hermoso En la vida Histórica De Jesús Este evangelio Lo coloca Aparece En Lucas Aparece También En Aparece En En Mateo Se trata De De Jesús Que nos revela Su intimidad Con el Padre En Lucas Que está En Lucas 10 21 Al 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 22 Dice Jesús Vamos a leerlo entero Dos versículos En aquel Aquel momento Y quien Y quien es el Padre Y quien es el Padre Si no el Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quieras Revelar Una belleza Hermanos Hermana En Lucas 10 21 Al 22 Y Mateo 11 El paralelo 25 27 Una belleza La relación Filial Del Hijo Con su Padre Y Jesús Nos comunica Al Padre Nadie Conoce Al Padre Sino El Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quiera Revelar Nadie Ha visto Al Padre Su Hijo Unigénito Que habita En su seno Él lo ha Contado Y es lo que estamos Nos estamos preparando Para celebrar El nacimiento De aquel Que nos comunica Al Padre Nosotros Hermanos Hermanas Que estamos Sumergidos En esta espiritualidad De la filiación Divina Pidámosle Al Verbo Que nos revele A su Padre Que nos haga Conocer al Padre Y pedir al Padre Que nos dé El Espíritu Del Hijo Para poder Dirigirnos A él Con la misma Palabra Del Hijo Abba Galata Cuadrose Hermanos Hermanas Que este hermosísimo Texto Pues nos Conecte A nosotros Con esta espiritualidad De la De la filiación Divina Que transitemos Por el camino De la humildad Jesús se llena De júbilo En el Espíritu El grito El grito De júbilo De Jesús Porque Dios Ha revelado Sus misterios A los sencillos A los humildes Y los Poderosos Los intelectuales Los académicos Se han cerrado Se han cerrado A llegar Se han cerrado A conocer a Dios Hermanos Hermanos Claro No es porque Sean académicos La ciencia Jamás Se opone Al conocimiento De Dios Sino que Son realmente Sabios Pero Se han llenado De orgullo Hermanos Hermanos Lo que imposibilita El acceso A Dios No es el conocimiento No es la ciencia Es el orgullo El orgullo La soberbia Hermanos Hermanos Nosotros Repito Que andamos Buscando La conciencia Filial Que andamos Buscando El estado De santidad Que andamos Buscando El despertar Transitemos Hermanos Hermanas Por el camino De la humildad Por el camino De la humildad La soberbia La arrogancia El deseo De aparentar De exhibirnos De que nuestros Nombres Sean pronunciados En la asamblea El deseo De distinción Estar por encima De los demás Eso Nos incapacita Hermanos Hermana Para acceder A la intimidad Con Dios Transitemos Por el camino De la humildad Para que podamos Contemplar A Dios Cara a cara Y experimentar Hermanos Hermanas La dulzura La ternura La compasión De Dios Nuestro Padre Adoremos Adoremos A su hijo Que se hizo En Manuel Dios con nosotros Para elevarnos A la trascendencia Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío 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 Jesús, en ti confío. Amado Echelno y adorado Jesús bendice el planeta tierra y bendice a cada ser humano que lo habita. Amado Echelno y adorado Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.